Atención a esta convocatoria a inscripciones segundo semestre gestión veinte veintitrés. El Instituto Tecnológico Tarija, dependiente del Ministerio de Educación con infraestructura y equipamiento propio, convoca a los bachilleros del departamento y el país interesados en cursar estudios profesionales a nivel técnico superior en las siguientes carreras. Mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad industrial, requisitos, carnet de identidad, fotocopia del diploma de bachiller. Las inscripciones están abiertas a partir del diez de junio hasta el veintiuno de julio en las instalaciones del Instituto. Acceso directo, costo de la matrícula cero. Para mayor información, estamos ubicados en el barrio Lourdes, calle Camargo, al frente del Materno Infantil. Teléfono cuatro seis seis cuatro veintiséis diecinueve, cuatro seis seis cuatro veintiséis diecinueve.